Un festejo que se va a prolongar por varias horas porque River es campeón de la Copa Argentina, pasa a jugar la Libertadores del año que viene. Un partido para el infarto, una final electrizante, tuvo 7 goles, pasó de todo. Realmente hacía tiempo que no se veía un partido así, tan pero tan movido. Se jugó allí en el estadio Mario Potrero Kempes, porque estaba muy mal el campo de juego. Y arrancaba con este penal que cobraba Lustó. Ahí estaba la falta de musto a Nacho Fernández. Y a Lario que pateaba al medio, fuerte y al medio, y convertía después las polémicas allí. ¿Hay falta o no hay falta contra batalla? No, no hay falta de musto, no había posición adelantada tampoco, pero es verdad que el volante de central, cuando después que se hace de la pelota, la acomoda un poquito con el brazo. Claro, difícil para ver para el árbitro. Estaba el partido ya uno a uno y después esta gran definición tremenda de Marco Rubén, del capitán del central, impresionante como la baja con zurda, la acomoda para definir de derecha y pasaba a ganarlo. Central, era de River, era de central, volvía a ser de River, impresionante.